La humedad, el sudor, el humo y el olor a comida son los olores que más desagradan a los españoles. Así, se desprende de un estudio realizado por Vipexpress a través de la herramienta de escucha online Sprinkle. El olor de la ropa, ya sea por humedad o por sudor, lidera los comentarios, especialmente en redes sociales, según este estudio que ha analizado páginas web, forums, Instagram y blogs. Hemos desarrollado este estudio y hemos visto que la problemática de los malos olores es un tema muy relevante para el consumidor, sobre todo en redes sociales, donde el anonimato permite expresarse de una manera más libre y sin tabús. Por esto, hemos desarrollado la nueva fórmula de Vipexpress Combate Malos Olores, que permite no solo eliminar la suciedad y las manchas incrustadas, sino además también solucionar el problema de los malos olores. A la humedad y el sudor le siguen el olor a humo, sobre todo del tabaco, y el olor a comida, ya sea de fritos, salsas o brasas impregnados en la ropa. El del tabaco, me molesta muchísimo, ese y el de la gasolina. El olor a sudor, añejo, eso que sudas, no te duchas, sudas, te pones la misma ropa, ese olor. El de la ropa, cuando la lavas y queda húmeda, el olor a humedad, en la ropa o de los trapos de cocina. Vipexpress ha lanzado una original campaña para eliminar los malos olores perfumando los vagones del tram de Barcelona. El objetivo, que los usuarios identifiquen su marca por el olor. La memoria del olfato es una cosa que todos tenemos. En definitiva, nuestra capacidad de oler nos permite retrotraernos a una experiencia vivida de la infancia. Nos acordamos del momento, aquel momento preciso, con quien estábamos, sobre todo son vivencias de carácter emocional. Nuestro estudio sobre la memoria del olfato, Olmarcat, demostró que más del 50% de la población, concretamente el 54% de la población, es capaz de identificar una marca exclusivamente por el olor del producto. A los españoles nos preocupa el olor. Las redes sociales así lo demuestran. En el 1, 2, 1. Gracias.